La campeona mundial super gallo del WBC Jamilet Jamie Mercado partió junto a su equipo de trabajo a Cleveland Ohio, sede donde será su combate ante Amanda Serrano este próximo domingo. Jamie Mercado subirá al ring como campeona mundial de peso super gallo WBC y su combate será en la división pluma en la cual disputará los campeonatos mundiales de ese organismo y el WBO. En esta pelea con Amanda Serrano será el encuentro más difícil que haya tenido la chihuahuense y quizá no salga como favorita pero sabemos que tiene garra y que se muere en la raya por dar pelea. Está de más decir que existe una rivalidad boxística entre México-Puerto Rico y la pupila de Sanfer Promotions de Fernando Beltrán buscará poner el nombre de su país en alto y traerse esas coronas. Le deseamos todo el éxito y que ojalá que este cambio de equipo lo haya asimilado bien y pueda mostrar nuevos argumentos boxísticos de la mano de Jackie Nava con quien al parecer ya nunca más peleará. Estas son las noticias al minuto con boxeo de knockout informa. Los saluda Héctor Islas Júnior. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de boxeo de knockout informa. No olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vida.